¿Me puedes cambiar el color de la moto, que no me gusta, por favor? Hola. Buenas, ¿qué pasa, Tonef? ¿Qué pasa? ¿Me cambias el color de la moto? Claro. Es que... lo vuelo. Entran por ahí y lo vuelo. Hermano. Lo siento, hermano. Es que tengo que ir al oculista. No te preocupes, hermano, no te preocupes. Venga, suerte. ¿Quieres subirte a los viajes espirituales de Mahamma Pilila? Por solo 100 dólares puedes subirte a nosotros. Mahamma Pilila es un... Joder. Oye, tío, me voy a tener que comprar gafas, ¿eh? Se me ha resistido el primer cliente, pero el segundo seguro que pica. Pero estoy ahí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Qué? ¿Ah, qué? ¿Gafas? ¡Habas pegado! ¿Gafas? ¡Ah! ¡Jajaja! ¿Qué ha pasado, Inés? ¿Qué onda ha sido? ¿Qué onda ha sido? Pero bueno, a ver, ¿qué has venido aquí, comisaría, con el puto rostrojulto? Que la verdad no he visto 50 personas. Coño, ¿por qué me estoy infiltrando en sitio así? Y filtrando, y luego viene aquí a comisaría con sus santos cojones, con la bandana y con la misma ropa. Es usted, gilipollas. Porque yo me la juego, tío. No tengo miedo a nada. Mira, super. Te he encontrado un tío que vende rifles y me vende lo malo que el hijo de puta quiere seguridad. Y me vende la arma, que le tengo que estar ingresando el dinero, el 30% de la venta, cada cierto tiempo en un banco. Y luego me manda una ubicación y me va dando de un arma en un arma. Eso es una puta mierda. Enhorabuena, Leonidas. Acabas de caer en la clásica. Mi más sincera enhorabuena. Deja ahí el trato. ¿En serio? Le voy ingresando el dinero, dice. Sí, sí, yo se aseguro. Le voy ingresando el dinero. ¿Qué dice? Pero tú estás loco. Te has vuelto loco. Tú estás loco. ¡Levanten las manos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¿Qué tiene encima? ¡Las manos arriba, guarra! ¡Hostia! Y esto era una broma, tío. Esto era una joda. ¡Sube la moto! ¡Vamos! Pero... ¡Venga! Como me sube la moto... ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Paco, te quiero! No me salto en torno ni nada. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Dímelo. ¿Qué quiere? Hablemos. ¡Está aquí! ¡Tiene que cambiar! ¿Sabes quién soy? No. ¡Hostia! 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 ¡Está! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué me va a llevar la moto? ¡No quería! ¡Hostia! ¡Este es gilipollas, tío! ¿Qué haces? ¿Tú qué? ¡A ver, a ver! ¡Este es tonto, tío! ¡Este es tonto, tío! ¡Vale! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Juega número 1. Después de prácticas. Jumanji 1, 2, 3. ¡Arranqué! ¡Arrancó! ¡Vale! A esta esquina ya le agarré miedo allá. ¡Vale, voy! Pasando primera fase. Llegando a última fase. Estoy. ¡No, pero! ¡Aaah! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uy, Jumanji! ¡Gabriel, Gabriel, Gabriel! Dom, ¿dónde vas? Voy a dar una vuelta, porque te juro que si me quedo ahí le abro la puta cabeza. A ver, Dom, a ver. Tienes que comprender que es una puta lata de mierda. Entiendo que es una puta lata, pero no es para que me la trate así. Joder, mira, Dom. Si voy a llegar antes corriendo que tú en coche, ¿dónde quieres ir? No tiene sentimiento el coche, hostia. ¿No ha visto la película de Helmy? Pero si no anda ni para atrás ese puto coche, Dom, joder. ¡Cago en Dios, mi puto coche! Mira, si me atropella, si ni me hace daño el coche. Bueno, pues para algo sí. Pásame por encima. Pásame por encima. ¿Ves? ¡Cago en Dios, mi coche! Una puta mierda. Un día va a explotar el motor subiendo esta cuesta. Lo voy a tirar para el puto río ya. Escúchame, nunca subas esta cuesta del barrio porque explota el motor, ya te lo digo. Pero intenté, la verdad se ha frenado está ahí. Vale, vale, ven. Apergalo. ¡Uah, debUni! Yo me gustaría tocar dentro. Mira, ya verás. T abgesame, ¿Ve? Tú hazme los coros, sí? ¡Venga! Tomad por culo la guitarra de mierda Voy a comprarme otra Tomad por culo la mierda No pasa nada, voy a comprar otra ¿Solucionado? Si, si, ya la he visto ya Tomad por culo la guitarra de mierda Que se vayan a tocar con los putos hibis Yo te apoyo, que quieras matar cosas Me gusta a mi también matar cosas Ya lo hemos visto antes Pero no puedes ir matando a todo lo que ves por la calle Y a lo que está muerto déjalo estar ahí, hombre ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hombre! ¡Ostras! ¡Chanto madre! ¡Ostras, Tonet! ¡Ostras! ¡Paran! ¡Abrimos! ¡Devolved! ¡Devolved los tiros, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! El coche que he salido lo estoy siguiendo Lo tengo yo, no lo pierdo Te dirige a vosotros ¡Baja otro tiro de montaña! ¡Ojo! Ha pegado un bote y ha subido a la otra montaña ¡Otro ha batido! En mi 10-20 tengo dos ¡En este 10-20! ¡Otro coche! ¡Va, va, 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 va! Lo tenéis, ha volcado, ha volcado Ha batido uno Vale, yo sigo al coche ¡Se ha tirado al agua! ¡Se ha tirado al agua! ¡Se ha tirado al agua! ¡Se ha tirado al agua el coche! Informo, veo a una sujeta en un arbusto ¡Luzberg va a disparar! ¡Abra fuego! ¡Cuidado, cuidado! ¡Otro ha batido! 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 ¡Cuatro ha batido! ¡Va, ayuda a la piedra al fondo! Vale, uno que se ha tirado al agua ¡Vamos para allá! ¡Muy bien! ¡Cuatro ha batido! ¿Cuántos habéis ha batido? Yo desde aquí he batido tres Yo también he batido tres ¡Ay, uno al fondo! ¡Me acerco al coche! ¡Me acerco al coche! ¡Uno aquí! ¡Uno aquí! ¡Uno aquí! ¡En ese 10-20 hay uno! ¡Me acaban de decir dos que aquí hay una fiesta! ¡Lo tenéis, lo tenéis! Podemos estar abriendo fuego ¡Detrás de la patrulla! ¡Súper, tenemos un problema! ¿Qué pasa? Hay una fiesta aquí Podemos estar disparando a inocentes en vez de a los atragadores ¡Me cago en la puta! ¡Sigo la moto! ¡Coge a la patrulla y ve a por él! Yo también llevo motoboy ¿Qué haces, Domun? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿De cómo lo he hecho? ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Hijo de puta! ¡Con Blue Demon no, hijo de puta! ¡Venga, lláeme a tu casa! ¡Déjame, déjame bajarme! ¡No te quiero ya! ¡Eres un guarro! ¡Eres un guarro! ¡Y tu novia! ¡Y tu novia! ¡Ojalá se muera! ¡Defiéndeme, defiéndeme, por favor! ¡Guarro! ¡Baja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bajaramendripilila! ¡Bajaramendripilila! Vale, 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 vale. Eh, hola, Kiara. Eh, disculpa. Ahora mismo estoy en clase de matemáticas. Que tengo recus. Te lo juro. Estoy de recuperación y mi madre está muy enfadada. Y luego cuando acabe, voy pa' el jale. Dime. Estoy de recuperación porque mi madre está muy enfadada. Y el tío se va a ir a secuestrar a alguien. Tienes 30 años, repitiendo el segundo de la vez. Algún día lo entenderás. Perdona, me ha llamado la hija del caldo, tío. Es que... Estás de recuperación y tú vas a ir a secuestrar a alguien, ¿no? Claro, estamos de recuperación. Y tu madre está muy enfadada. Me cago en la puta. El poli... No, a ver, mentir no has mentido. Mami está enfadada, rollo, ¿sabes? Ay, mami está enfadada. Y estamos de recuperación para hacer bien lo que hicimos mal en su día. Claro, claro. Recuperándole el hilo. No has mentido en nada. ¡Ay! ¡Ay! He dicho que el tope es mío. ¡Gracias, Reg, por esos 600 pitazos! ¡Let's go! ¡Qué puta pasada! Estás puto loco, gordo. ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! Se me ha ido la cabeza. Perdona, que estoy con la... Estoy, de verdad... Estoy que se me va la olla. Perdona, ¿eh? Que de unos lapsus... Cuidado, cuidado con este... ¡Veá! ¡Uf! ¿Cómo viste ese volteo, perro? Es que es lo último, Mari. Dale, dale, dale. Lo volveré a hacer. Quiero... La última vez. Mira, el volteo, el volteo, el volteo. ¡Otra vez! Y entro, y entro, y entro, y entro, y entro. ¡Uf! Es que la velocidad... ¡No! ¡Uf! ¡La puerta, weón! ¡La puerta, hermano! ¡El indestructible! ¡El inevitable! ¡Es que esto es de fibra, hermano! ¡Es delicado! ¡Esto es pero fibra de vidrio! ¡Es delicado!